Bueno, hemos dicho que frente a una generalizada indiferencia o poco interés que vemos en el proceso constituyente, nuestra posición editorial por lo menos va a ser la de darle toda la atención posible porque independientemente de los niveles de coincidencia o discrepancia que se puedan tener con lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es muy importante, pocas cosas más importantes en un país que un debate constitucional. Quien también lo ha seguido en el plano académico es el cientista político y profesor de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, quien gentilmente nos ha concedido un tiempito esta mañana, así que Claudio, muy buenos días y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio. Mira, quería partir haciéndote una pregunta más general. Malá, se ve un, si es que las encuestas la vez anterior tenían la razón por qué no darles crédito ahora, parece apreciarse un ánimo a rechazar, ¿no? Ahí está, personal, no te escuché. Sí, digo que parece apreciarse un ánimo a rechazar, ¿no? Y hay quienes podrían decir esto carece de toda racionalidad si todavía no tenemos un texto sobre el cual pronunciarse. Sobre esa predisposición, ¿qué reflexión podrías hacer? ¿Tiene? ¿No tiene racionalidad? ¿Por dónde podríamos jurgar? A ver, mira, lo que sucede ahí es que hay varias dimensiones que motivan esa predisposición a votar en contra. Por una parte, tiene que ver con el modo en que ha funcionado el proceso. En general, uno lo que ve en las encuestas es que justo cuando se presenta el anteproyecto y cuando se instala el Consejo Constitucional, ahora en mayo último, empieza a aumentar el nivel de votación, o sea, de opinión en contra del resultado de un texto constitucional. Y por lo tanto, lo que uno puede inferir es primero que tiene que ver mucho con el tipo de proceso. Este es un proceso mucho más encapsulado, menos abierto, los medios de comunicación, pero también el propio Consejo Constitucional está más encerrado y eso puede afectar las percepciones de la gente. En segundo lugar, sabemos con la experiencia anterior que la ciudadanía no vota solamente por un texto, sino que también vota por las preocupaciones cotidianas. Y hoy día las preocupaciones cotidianas están centradas en el empleo, en la delincuencia, en la inmediatez de lo cotidiano. Y eso tiene un impacto en este debate que a lo mejor no tiene mucho que ver con el día a día, pero la ciudadanía lo interpreta así. Y finalmente está en la posición respecto del gobierno, que también impacta en la forma en que tú te manifiestas respecto del proceso. Por lo tanto, es multicausal y la sensación de votar en contra es porque, a mi juicio, hay un factor bien importante que tiene que ver con lo primero que decía de esta sensación de que no se trata de un proceso ciudadano, sino más bien desde las élites. Y por lo tanto, hay mucha distancia respecto a este proceso. Mucha gente está en el no saben o no contestan porque está a la huay, está esperando qué va a pasar. Sí. Hay otro factor del cual se ha hablado, Claudio, esta como predisposición de la ciudadanía chilena a votar en contra, ¿no? A oponerse a lo que las instituciones o lo que el sistema político propone. Porque, bueno, la vez anterior ya se supo el resultado, ahora hablamos de esta predisposición. Yo también echaba el carrete para atrás, Claudio, y recordaba que la última vez que una coalición política tuvo un presidente que le entregó a la banda a alguien de su misma coalición fue luego de la segunda vuelta de 2000, cuando el presidente fue irreestable y le entregó a la banda a Lagos. Eso en el análisis, en el estudio, en la disciplina, en las ciencias políticas, ¿qué asidero tiene como hipótesis? Puede ser, pero en general, si uno mira procesos contribuyentes fuera de Chile, la mayoría han sido ejecutados. O sea, solo el 6% de los cientos de procesos constituyentes que se han ejecutado, la mayoría termina con la aceptación ciudadana. Y de aquellos que hay votos de plenito, hay muy pocos casos en donde se haya rechazado. Ahora, esto tiene que ver, yo creo, también con el momento, más que... Yo creo que estamos viviendo un momento particular de la política chilena, en donde el último 10 años, digo 15 años, la política se distancia mucho de la ciudadanía, hay una fuerte percepción ciudadana respecto de que la política funciona para sí mismo, autosentrada, que no responde a las demandas ciudadanas. Y ese distanciamiento te lleva a esta lógica que tú hablas de la sensación de que acá hay algo raro y que nos van a sonar de nuevo y, por lo tanto, yo voy a votar en contra de todo lo que provenga de la élite. Es bien interesante lo que tú planteas, porque, de hecho, cuando tú tienes la demanda ciudadana de que sean caras nuevas, una vez que esas caras nuevas lleguen al poder, la percepción ciudadana cambia. Quiero otras caras nuevas, eso. Exacto. Entonces, eso pasó con el Frente Amplio, que llegó al poder, y inmediatamente empieza la percepción negativa sobre ese grupo. Después pasó con la convención también, y muy probablemente lo va a pasar también con los republicanos. Llegan al poder, son considerados como de la élite, y inmediatamente empiezo a mostrar percepciones negativas sobre su funcionamiento. Puede ser, ahora no es una regla de oro, yo creo que en la política hay agencia política como para revertir esas percepciones, pero yo creo que a cinco meses de lo que queda del año para el municipio, el Consejo no lo tiene fácil, porque revertir esta percepción tan negativa, yo creo que va a ser una tarea bien grande por los partidos y por el Consejo en particular. Sí, estamos conversando con Claudio Fuentes a esta hora de la mañana sobre el proceso constituyente. Claudio, recuerdo una entrevista que le hacía a esta misma hora a Genaro Arriagada en el proceso constituyente anterior. La recuerdo como una muy buena entrevista y Genaro nos explicaba por qué en su consideración había que votar rechazo. Recuerdo que esa vez coincidíamos en que la distinción entre Estado Social de Derecho y Estado Subsidiario era uno de los corazones de la discusión y que el otro corazón era el sistema político, pero bueno, quedándonos en el primer punto, pasamos de una discusión muy aguda respecto a si una cosa o la otra, a esta propuesta que está haciendo el Comité de Expertos, donde parece ser, corrígeme tú si no estás de acuerdo, como un Estado Social de Derecho en la medida de lo posible, o un Estado Social de Derecho pero que sin embargo no impida ni coarte niveles importantes de subsidiariedad. Conceptualmente, ¿qué tan posible es esto? ¿Y cómo ves tú también su viabilidad política? Esto que a uno desde afuera le da la impresión como de hacer doctrinariamente tablas para efectos de viabilizar un consenso. Sí, mira, mi lectura respecto a la discusión, que yo creo que coincido contigo, este es el tema central de esta nueva tabla, o sea, hay un tema central en donde tienes un acuerdo sobre las dimensiones del Estado Social de Derecho. Ahora, la solución que dio el anteproyecto de la Comisión Experta es la siguiente, es decir, se establece el Estado Social de Derecho pero se habilita a que sea la política, el Congreso futuro, el que decida los márgenes donde va a operar ese Estado Social de Derecho. Te tengo dos ejemplos, el primero tiene que ver con la salud, se establece que la producción, es decir, quien te provee el servicio de salud puede ser el Estado y los privados. Pero, dice inmediatamente, la ley determinará cómo va a hacer eso, ¿ya? Y se deja fuera la idea de la libre elección en donde lo que significa la libre elección es que tu cotización hoy día en la Constitución va directamente a donde tú eliges, ¿cierto? Al Estado o a unidad. Eso lo dejaron fuera, es decir, ¿para qué? Para habilitar a que el Congreso decida si esa cotización, un porcentaje pueda ir a, por ejemplo, un fondo solidario. Y, por lo tanto, lo dejan abierto al sistema político. Lo más probable que pase es que en el Consejo, dada la característica que tiene que es mayoritariamente de derecha, esa concepción vuelva a reinstalarse y se apruebe la idea de la libertad de elección y de tu cotización. Por lo tanto, se va a restringir. Y ahí cabe lo que tú planteas, que va a haber un reconocimiento del Estado social de derecho, es decir, que el Estado tiene una responsabilidad importante en la provisión de servicios sociales, pero el Consejo lo que va a colocar es un rol dominante del mercado, de los privados, en salud, en la AFP, por ejemplo, también. Y, por lo tanto, esa tensión yo creo que se va a dar en los próximos meses ahora, que el Consejo, esto lo digo porque la gente de derecha ya ha anunciado que para ellos es muy relevante ese tema. Por lo tanto, yo creo que más que el anteproyecto es el debate del Consejo el que va a recolocar este híbrido entre un Estado social de derecho y un rol, ya me moro, la subsidiariedad más radical, en donde son los privados los que dominan la provisión de derechos sociales. Sí, Claudio. Ahí, yendo al plano especulativo, analítico, el tema es cuánto de esos sectores que hoy día son dominantes en el Consejo van a correr el cerco, ¿no?, porque hasta el momento esto ha sido un poco milagroso, lo digo en el sentido de que se ha logrado sostener muchos elefantes dentro de este Fiat 600, pero si se corre un poco el cerco, hay elefantes que se van a empezar a salir, ¿no? Bueno, ahí yendo más al plano delante. Totalmente, o sea, perdón, efectivamente, ese es lo clave. Es decir, lo que todo va a apuntar, efectivamente, a cuánto corre el cerco hacia la derecha del Consejo. Y las señales que hemos visto es, por ejemplo, este fin de semana Danilo Herrera escribía y decía que la mayoría de los consejeros está en contra de la paridad. Bueno, ese es un debate que se instaló ya en la sociedad chilena y que seguramente van a desandar respecto de la variedad. Segundo, libertad de elección en salud. Tercero, AFP. Cuarto, eventualmente, el capítulo de Fuerzas Armadas. O sea, hay una serie de temas que van a ser muy cruciales para la agenda derecha y que se va a reinstalar en el Consejo. Por lo tanto, eso va a ir, en el fondo, dejando fuera las concepciones más de progresista o de izquierda y eso va a ir tensionando el votar a favor o en contra a final del año. Sí, estamos conversando con Claudio Fuentes. Claudio, si es que hay un sector que es el que hoy día domina el Consejo, que ha históricamente defendido la Constitución vigente, que se siente muy cómoda con la Constitución vigente, en el fondo, en el fondo, fondo, ¿qué incentivos podría tener para propiciar el éxito de otra propuesta constitucional? Yo sé que está ahí en el horizonte la idea de que Cass puede entrar a la moneda el 11 de marzo del 2026, pero ¿cómo ves eso también? Porque así como tú has escuchado probablemente este chiste de que el guionista de Chile es genial, el modo en que se está dando la conducción de este proceso es bien extraordinario, en el sentido de fuera de lo común, quiero decir. O sea, actores que están en posiciones donde tienen que actuar, actuar supuestamente en contra de cómo han actuado históricamente, es una situación bien especial. Sí, efectivamente yo creo que la primera lectura, una vez que se logra el acuerdo en la comisión experta con el anteproyecto, yo lo llamaría como una percepción buenista del proceso, es decir, que hay un anteproyecto que fue acordado porque además mitad y mitad de ese consejo era de derecha y de centro izquierda, por lo tanto requerían un arte de negociación para alcanzar el quórum necesario y se logra ese anteproyecto. En ese sentido, dominó en las primeras semanas esta idea de allá, con este texto logramos un acuerdo. El problema, y se supuso lo que tú planteas, que casi iba a decir, ya, yo avalo este texto porque tengo una presidencial adelante. Esa era como la interpretación. Sin embargo, en la medida en que han pasado las semanas, se van empezando a revelar intereses de los grupos dentro del consejo y empiezan a mover el cerco hacia la derecha. Yo creo que eso ha estado comenzando a pasar. Hay declaraciones, todavía es muy informal. ¿Por qué? Porque todavía no votan. En agosto, septiembre, van a empezar a votar y ahí vamos a ver efectivamente si ese cerco se va materializando. Por lo tanto, yo creo que lo más probable que pase es que se corra hacia la derecha, que tengamos un texto a la derecha, y la pregunta va a ser si eso hace sintonía con las mayorías de la ciudadanía. O sea, yo creo que acá hay una apuesta de hasta qué punto el 62% que votó rechazo va a poder mantenerse con un texto más de derechas. Yo creo que esa va a ser la gran incógnita a resolver en diciembre. Claudio, finalizo con esto que probablemente da para una tesis, pero como tú tienes experiencia mediática, te voy a apelar a tu capacidad de síntesis. Hay quienes dicen que cuando la gente salió a marchar en el 2019 no salió a marchar pidiendo una nueva constitución, que esa fue una respuesta del sistema frente a las protestas. También hay quienes dicen que eso que luego se llamó el estallido social fueron como algunos meses afiebrados que tuvimos, pero ya pasó la fiebre y hemos vuelto a la normalidad. Si es que en el plebiscito del 17 de diciembre da lo mismo si se aprueba o se rechaza, pero aquello ocurre con el desinterés ciudadano, con personas que van a votar obligadas, pero que no tienen muy claro por qué votan lo que están votando. En fin. Ese acto, ya sea en el sentido del apruebo o del rechazo, ¿cierra el ciclo constitucional? ¿Tú ves que hay, voy a decirlo así de manera un poco pomposa, en el seno del pueblo una demanda constitucional real? ¿Qué pasaría acto seguido, si seguimos viendo estos niveles de abulia que hemos visto durante estos meses? A ver, hay varias preguntas y voy a ser muy sintético. Primero, yo creo que la sociedad chilena está dividida, es decir, hay un grupo duro de izquierda, hay un grupo duro de derecha, y hay un grupo grande de grupos intermedios que oscilan. Y por lo tanto tenemos que entender la política de ese modo, como una sociedad dividida. Por lo tanto, los movilizados de octubre del 2019 existen todavía, yo creo que están ahí, pero también existe el grupo movilizado ahora de derecha. Y por lo tanto, eso es como latente, está en la sociedad chilena, no es que desaparezcan en la medida en que gana un sector u otro. Lo segundo es que, si bien la movilización no era que todos iban y salían a la calle pidiendo una nueva constitución, los temas constitucionales sí estaban en la agenda pública ciudadana, o sea, AFP, salud, derechos laborales, toda esa agenda en medio ambiente, todo eso está hoy día, está listado en la constitución agua, por ejemplo. Todo eso se debate constitucionalmente. Por lo tanto, si bien no es un texto propiamente tal el que uno sale a la calle a luchar, etc., sí es temas que tienen un carizco institucional, y es eso lo que se está discutiendo, y es por eso que seguramente, si no se encuentra un acuerdo, la sensación de que queda algo pendiente va a mantenerse en la sociedad chilena. Claudio Fuentes, como siempre queremos agradecer tu gentileza y tu análisis compartido con nuestros auditores y auditoras. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Ahí está el cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, quien además ha venido siguiendo el proceso constituyente, o el proceso constitucional desde hace harto tiempo, no solamente desde este proceso, sino también desde el anterior e incluso previamente, dándonos apreciación sobre cuáles son los dilemas procedimentales, pero también políticos, que rondan en torno al trabajo que está realizando ahora el Consejo Constitucional. Son las 8.34, vamos a hacer un breve alto, y a la vuelta vamos con el panel de conversación. Hola, soy María Olga Mate, y te quiero invitar...